Es la generación mejor preparada de la historia de España y a pesar de eso se ve forzada a emigrar. No se van, los echan. Ese es el lema de su movilización. La juventud española quiere dejar claro que no abandona al país por voluntad propia, sino por una situación económica provocada por las élites y en busca de un futuro mejor, el futuro que se merecen. Lógicamente me fui a Bruselas no por el clima, no por la comida, no por los amigos, me fui por la hipoteca, porque tengo que pagar la hipoteca. O sea, realmente es una manipulación de primer grado que digan que nos vamos por el espíritu aventurero. Se está gestando una frustración en la generación que teóricamente es el futuro de este país. Esta sociedad, me atrevería a decir que está enferma, porque una sociedad que condena su futuro se condena para siempre. Las cifras son insostenibles. En Cataluña, más de un 50% de los jóvenes están desempleados, el doble de la media europea, y a los que trabajan les une una palabra, precariedad. Se estima que cada semana emigran varios miles de jóvenes y se conoce que los empleos en el extranjero para ellos también acostumbran a ser precarios. Una situación dramática conocida como exilio económico que achacan a las políticas neoliberales. Yo creo que el exilio económico también es exilio político, porque todas las políticas que están generando esto son una ideología, una ideología de derechas al dictado de los mercados, que no cuentan para nada en lo social y que están repercutiendo especialmente en los jóvenes, en la generación más preparada. Estoy bastante indignada con el tema de la precariedad de las condiciones laborales que hay, es decir, contratos basuras, con la reforma laboral, aunque tengas un contrato indefinido, que es lo que yo tengo suerte de tener, pero en verdad no es una suerte, porque de un día para el otro te pueden echar tan tranquilamente, porque la precariedad es cada vez más grave. Las movilizaciones convocadas por la plataforma Juventud Sin Futuro han denunciado las consecuencias desastrosas de la reforma laboral aprobada por el PP y han propuesto su derogación, así como distintas medidas económicas alternativas a las dictadas por Europa. Juventud Sin Futuro ya actuó como impulsora del movimiento 15M hace dos años y ahora ha vuelto a movilizarse, extendiendo su protesta por todo el mundo, a través de 33 ciudades donde miles de ciudadanos y de exiliados han mostrado su apoyo. A pesar de distintos problemas de organización, finalmente se han concentrado aquí en la Plaza Cataluña de Barcelona o más de un centenar de personas para protestar en contra de las políticas neoliberales que rigen Europa y que están obligando a miles de jóvenes a emigrar. Uriol Puig, Hispan TV, Barcelona.